En tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor, quiero quedarme dormida en tus brazos y hacerte el amor cuando despiendes. No quiero que me apages tu cuerpo, pierda, pierda, mírame, mírame, mírame. No quiero que me apages tu cuerpo, pierda, mírame, mírame. No quiero que me apages tu cuerpo, pierda, mírame, 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 mírame. Amor, 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 quiero quedarme dormida en tus brazos y hacerte el amor cuando despiendes. ¡Vale, dale!